...de aclararle que a mi hijo, a mi hijo lo están acusando de la posición fuerte que mantiene frente a Miranda. Lo tildan de agresor, de mentiroso, de cruel con su exmujer. Así es. Y eso es cierto. Y entonces, ¿cómo califica usted la actitud de Leonardo ante Miranda Valladares? ¿La justifica? ¿O la acepta como propia de un Lombardi? Para hacer un encuentro casual, yo no agradezco. Porque ahorita tengo que meterme en una reunión de trabajo por, bueno, no sé cuántas horas. ¿Tú? ¿Estás esperando algo? Sí, alguien con mayúsculas, subrayado y resaltado. Ay, Dios mío, no me diga más nada. Eso tiene toda la pinta de que se trata del gran amor de tu vida. De verdad, eso espero, Alejandro. Él es lo más grande, lo más importante que me ha pasado después que me gradué psiquiatra, claro. Dios mío, este hombre metió el gol de la temporada. Tiene que sentir orgullosísimo de ti. Ay, ¿de verdad? ¿Tú crees? Estoy tan seguro como que tienes la sonrisa más bella que he visto en mi vida. Y mira que yo he viajado y que he conocido chilenas, inglesas, griegas, italianas, francesas, esquinas... Gracias, gracias, licenciada Ferrer. Gracias. Gracias por ese cariñito para mí. Bueno, no, no, mire, yo le ruego que no se deje llevar por comentarios que no se ajustan a la verdad. Trate de ser imparcial y de juzgar los hechos tal cual son. Créame que eso es lo que yo hago. Pero es que hay cosas que usted ignora. Miranda no le hizo honor al trato que le dio mi hijo. Leonardo se casó con ella. Le dio su apellido, un puesto en la sociedad. La amó, la respetó y recibió a cambio inexplicablemente como recompensa su traición. Eso no es cierto, eso son mentiras. Y a mí me parece que usted está totalmente prejuiciado. Y yo no voy a aceptar de usted ni de nadie que emita un juicio tan desconsiderado y tan lleno de odio hacia una amiga mía como Miranda. ¡Nina! ¡Nina, ¿quién es? Soy yo, Miranda. Necesito hablar contigo a solas. ¡Nina! ¡Ay, Nina! Bueno, déjenos solas, por favor. Permiso. Sé que te extrañará mi visita. Hay que ver que... que usted sí es cara dura. Venir a presentarse aquí en mi casa, después de lo que me hizo Darío. Miranda, mira, por favor... Mira, mira, mira. Vamos a hacer una cosa, yo estoy harta de ustedes dos. Váyase de mi casa inmediatamente. Váyase de mi casa, por favor, váyase. No. No hasta que escuches lo que vengo a decirte, Miranda Valladares. No se altere. Usted dijo ser su amiga hace muchos años. ¿Cómo puede defender a quien desconoce? Es que yo conozco muy bien a Miranda y yo sé lo que le digo. No, 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 no. Pero usted dejó de verla durante mucho tiempo. Usted no estuvo presente en situaciones dadas por su conducta. Usted no ha visto nada, pero sobre todo... en lo referente a Darío Antonetti. Explíquese. Leonardo encontró a Miranda en su casa, con ese hombre. Permítame decirle que yo estaba allí. Y yo no voy a aceptar que lo que usted piensa y lo que le dijo Leonardo... a mí me parece una infamia indigna de un hombre como Leonardo. ¡Gracias! 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 Vengo del agua que el tiempo oscurece... ¡Gracias!